El día de ayer ya con la labor de investigación de parte de los agentes de la investigación criminal se pudo determinar la identidad de la persona que se encontró sin vida. Es una persona de aquí del municipio de Piedras Negras, estamos trabajando en el contexto de tener más datos de identificación, sobre todo por lo que respecta a cuadrar lo que tiene que ver con la causa de la muerte. Finalmente, una vez que se practica el protocolo de necropsia por parte personal del servicio médico forense, se determina de que esta persona muere a consecuencia de una broncoaspiración. Evidentemente, cuando estamos hablando temas de medicina legal, sabemos de que la causa de la muerte siempre trae efectos que lo preceden. Sinto ejemplo de que hay personas que mueren por broncoaspiración, pero antes de la broncoaspiración tenemos que analizar el contexto para poder ver a qué es lo que lo puede provocar. Estaba en un estado de descomposición, entonces eso es lo que de alguna manera también es lo que nos ha dificultado un poco el ver cuál es lo que se causa. Es previo a la broncoaspiración. La intención de ubicar a la persona, la identidad de la persona, pues es parte del trabajo de investigación que tenemos sobre la obligación de parte.